Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas y cada una de ustedes, bienvenidas a su canal, a este video. Les doy los buenos días porque yo me encuentro ahorita temprano grabando, ¿verdad? Este video para ustedes, para que ustedes lo disfruten, ¿verdad? Así que pónganse incómodos porque vamos a empezar con este videíto. Así que les voy a mostrar de qué se va a tratar este video, van a decir, y ahora que yo estaré grabando, ¿verdad? Pero estuve pensando en esta idea y la voy a hacer, ¿verdad? Yo dije, ya después mejor la hago ya que tenga más así para que se vea bonito, pero lo voy a hacer así como está. Bueno, ¿de qué hablo? Antes de decirles una cosa, van a creer que el día de hoy se iba a ver un desfile, se iba a realizar un desfile, según, y nos paramos el temprano para andarlo esperando y algunos de ustedes saben que el desfile pasa aquí por fuera de la casa, pero el día de hoy no. Estuvimos esperando ahí que pasara y que siempre no, que siempre iba a pasar enfrente de lo que es la iglesia y allá estábamos, estábamos como dos horas esperando a que pasara y ni siquiera pasó. Que había pasado, que como dice el dicho, que dijo mi mamá que siempre no, y se fueron por la calle principal, creo. Y ahí nos venimos todas tristes que no nos tocó ver el desfile. Cuando llegamos aquí le dije a Dor que fuéramos a comprar algo para almorzar. Pues nos dijeron que ya venían, nos regresamos y andamos corre, corre ahí, unas con las sillas, corre, corre para ver el desfile. Al último alcancé un pedacito ahí, pero el desfile solo fue de caballos, nada más. Y por aquí, por la casa pasó lo que fue el militar, militares, pues ahí. Pero fue algo cortito. Dicen que va a estar bueno el 22, porque es un desfile grande, se celebra aniversario y va a estar muy bonito, ¿verdad? Vamos a ver. Como quiera aquí les voy a poner un pedacito del desfile. No fue tal, solo fue que grabé algunos caballos y así. Bueno, ahora sí voy a empezar. Miren, mi idea era grabarles el video de las cositas que tengo yo aquí. No son hartas, como pueden notar, está seco, pero quería compartir esto con ustedes. Así que, miren, sinceramente ya se me terminó las cosas personales. Yo esto lo llamo cosas personales, ¿verdad? Ya se me acabaron que algunas cremas, que la perfumería, no tengo nada de nada. Así que quiero hacer como un ahorro, un ahorrar, juntar algo, para después yo irme a comprar las cosas que me faltan. Algunas cosas yo mismo las vendo, pero como quiera al final del día las tengo que pagar. Claro, tengo descuento que me facilita mucho, me hace las cosas más fácil, pero como quiera tengo que tener. Así que vamos, les digo, voy a hacer ese ahorro para irme a comprar mis cosas que necesito, porque ya prácticamente me estoy quedando sin nada, ¿verdad? Y esas cosas, pues no soy la única que usa esas cosas. Todos nosotros usamos cosas personales, ¿verdad? Así que yo vamos a empezar, miren. Como pueden ver, son poquitas y este es un video muy chiquito. Bueno, quiero mostrarles, siempre les grabo aquí y nomás como limpio y así. Pero, este, miren, las voy a acercar un poquito para que me vean bien. O ahí está bien, ahí las voy a dejar. Vean, esta crema que ustedes ven aquí, tiene bastante que la compré. Y algunas de ustedes se van a dar cuenta en qué lugar las compré, porque esta es de la ahorrera, ahí la compré. Solo que, para serles sincera, a nadie de nosotros tres nos gustó, porque nos la aplicábamos y salíamos tantito al sol y nos quemaba fácilmente. Así que esta crema yo la uso para los pies. Nada más, por ejemplo, en la noche, cuando no me aplico la vaselina, me aplico esta en mis pies, me pongo un calcetín y con eso duermo. Con eso me quedo dormida. Claro, aunque amanezco con un solo calcetín, pero bueno, yo uso esa crema solamente para los pies. Y, este, les voy a decir un poquito. Aquí pueden ver ustedes, bueno, aquí, sí les voy a acercar al último. Pero yo ahorita ya hablé lo que es la de la crema. Ahora, miren, la mujer acá, uso cremas que son para, como, para la panza, para quitar esas, esas llantitas que tenemos. Pero, esta es de noche, la de día, se me terminó. Y, ya, también, ya de estas, ya, se están acabando. Pero, ya me encargué una. Pero, pues, ya, ya casi ya no hay. Vean, también les voy a hablar de esta crema. Esta crema es una de mis favoritas. Porque, esta trae brillo. Solamente que se me cayó y, este, empezó a secarse. Esta cremita, vean. De hecho, le voy a limpiar la tapadera para que no se me vea. No se me vea. Es que lo que pasa es que, miren, si le quito todo eso, porque ya, ya se la quité, se tira más. Entonces, si yo le dejo eso, como que ya deja de tirar. O sea, como que tapa las abierturas que tenga ahí. Les voy a platicar. Esta crema me la regaló Lalo el 10 de mayo. Ya tiene. Y la que tenía se me terminó. Entonces, fue tanto que me gustó que la volví, pues, la volvimos, la volvemos a comprar. Porque esta trae brillo. Entonces, es, como les dijera, es de ideal, por ejemplo, si a ti te gusta el brillo, yo me la aplico cuando salgo a bailar. O sea, cuando voy a un baile o cuando voy a una comida de noche. Se ve súper bonita. Y huele riquísimo. Este, les digo, aquí yo tengo lo que es vaselina. Esta la uso para mis labios. Me folio los labios y se ponen un tono rosita. Me gusta. Y me la aplico también a veces como crema. O a veces en los talones, cuando ando ahí descalza. También me la aplico, que por cierto, también ya no hay. Por eso les digo que ya me quedé casi sin nada. ¿Verdad? Vamos a ver. No se vayan a aburrir de este video, pero como les digo, a mí me gusta ver estos tipos de videos en YouTube. Y también ya me han pedido videos así como eso, mostrando mis cosas personales. ¿Verdad? También ya me dijeron que quieren un video, por ejemplo, que cuando compre ropa, les muestre cómo, dónde voy a comprarla, cómo me queda y todo. Pero para la ropa, no, no he comprado ropa, para serles sinceras, y está un poquito difícil comprar ropa. Ahorita, en este instante, encargué algunos vestidos y unas blusas y les digo las cremas, ahí les encargué. Pero no creen que es un montón o no. No, son dos vestidos que me encargué, una blusa y cositas ahí, ¿verdad? Y le digo a esa persona que me pide sus videos, si me llegan, pues vamos a ver si les grabo esto. Por eso me estoy animando a hacerle aquí un recorrido de las cositas que yo tengo. Espero que les guste, ¿verdad? Continuamos con las cremas a peinar. Yo tengo cremas a peinar. Yo estas solo agarro, por ejemplo, para cada crema es para cada tipo de cabello diferente, ¿verdad? Creo que sí lo dije bien o creo que no. Pero bueno, tengo estas ya también, mire, luego se siente que ya están vacías. Esta está como por aquí y esta como, esta es la que uso más. Bueno, son estas que tengo, también tengo que comprar más y uso este desinfectante porque a veces, como, no a veces, sino que en el día me arreglo aquí y ya uso, que por cierto, ahorita vengo de la calle y yo ahorita, este, fui a comprar algo de, unos jugos de birria y de ya vengo. Aquí tengo lo importante para que no nos huele la ardilla, la axila. Aquí tengo estos, tengo, son tres, siempre me gusta tener de repuesto. Este es como, por ejemplo, yo me baso más, como por ejemplo, en combinar aromas. Si yo me pongo una loción y me gusta que huela bonito y que combine con un desodorante o una barra de desodorante, soy más como combinar los aromas, ¿me acuerdo? No que me pongo uno aquí, otro aroma diferente, no. Y este, este de Red Zona, se me hacía el aroma parecido a un perfume que tenía porque ya me lo acabé. Pero bueno, soy más que les digo, combino colores, colores, aromas. Aquí tengo mi silicato cuando me aplancho el cabello, vean. Todo ya, ya, ya casi ya no tiene y es muy poco lo que, lo que tengo, pero pues, aquí está. Este es para los puntos de la nariz. Este sinceramente, no se las recomiendo, este tipo de cositas aquí, de, o sea, que son mascarillas negras. A mí las mascarillas negras, mero, no me caen en la nariz. Así que yo esto casi no. Bueno, no casi, no. Simplemente no. Aquí la tengo nomás por, le dije a Lalo que se la quería, pero no, no la quise. Y aquí tengo un fijador, este es de la marca Farmacy, son de los que yo vendo y, este, aquí lo tengo, ¿verdad? Porque a veces, las personas, eh, te preguntan que si tienes algún producto en casa y ya tú, rápido lo agarras y lo vendes. Pero, este, yo aquí lo tengo, por ejemplo, eh, estoy tratando de agarrar más productos para, en lo que yo vendo, tengo que estar haciendo videos, así de las cosas que vendo, usarlas y recomendarlas, ¿verdad? Porque primero las usamos y luego las recomendamos. Así que aquí tengo este, eh, fijador que ahorita no lo he usado y también tengo una máscara de pestañas, también de la marca Farmacy. Ok, ah, perdón, ahí está. Esta máscara es un amor, esta máscara, la verdad, no porque yo la venda o algo, pero, hace que tus pestañas, uff, chulada, es una chulada, la verdad, y es doble cepillo, tiene cepillo acá y tiene cepillo acá. No la abro para que no, no, eh, si la llego a vender así, o, si la llego a vender, no se den cuenta que la anduve manipulando y que no sepan que, que vayan a pensar que la usé para mi uso, esta no está usada para nada. Así que aquí la tenemos también y, este, aquí la vamos a dejar, aquí miren, este protector solar, les voy a decir una cosa, yo estaba a punto de tirarlo, porque hubo unos días, este, que, bueno, todavía no se me quitan, ahí pueden notar mi cara toda, este, que está para el perro, ¿verdad? pero, pero, pensé que era el protector solar, me estaban saliendo salpullidos en la cara, así como granitos rojos, y, me escocían y de todo, me, me dijeron que es de la calor, ¿verdad? también de la calor me está saliendo, y me estoy cosiendo mucho de la cara por parte de la calor, la verdad, a mí el calor me está afectando mucho, vieran, que paso mojándome, me paso bañando, y tengo miedo que me llegue a dar un golpe de calor, porque la verdad, si me hace mucho, no es, ay no, pero bueno, pensé que era este, esta cosa, pero ya me di cuenta, y ya comprobé que no, miren, les voy a decir una cosa, vamos a, a pararle tantito, porque me di cuenta, hace dos semanas, más o menos, eh, a mí me estaba yendo de la patada, me estaban pasando tantas cosas, primero fue lo de la moto, después fue que, no me acuerdo qué cosas, eh, el tobillo, no me acuerdo qué fue, luego me pegué en la cabeza, este, qué más me pasó, ahorita, en sí, en sí, ya no me acuerdo tanto, luego me anduve volando el dedo, vean, no sé ahí, si alcanzan a ver, me volé una gran parte del dedo, y, este, ahorita ya, ya está sanando, pero, luego me corté aquí, no sé si alcanzan a ver, me corté con, no creo que no, no se nota, pero ahí tengo la cicatriz, me volví a cortar aquí, luego acá, luego la mano, luego me pegué en la cabeza, no sé qué tanto me pasó, eh, ah, también, estaba pasando una riña muy fea ahí, que anduve, eh, repartiendo mis catálogos, de los que yo vende, de los que yo vendo, y la persona que yo se los empréstame, me los mojó, los dos, me los mojó completamente con café, bueno, quedaron inservibles, los cuales, pues yo los tengo que comprar, y después, y después, ¿qué pasó? se me jodió la moto, andaba por ya, y, quise bajar la pata de la moto, para, pues, pararla, se quebró el tubo de la moto, ¿cómo pude quebrar un tubo de la moto? A ver, díganmelo ustedes, se quebró el tubo de la moto, después, eh, no me acuerdo qué tantas cosas me estaban pasando, pero la verdad, me la pasé mal, y la última, que derramó el vaso, que digan, que digas tú, no, pues ya salí, resulta, a ver, déjame, aquí está, resulta que la jovencita acá, andaba de, queriendo, calar cosas nuevas, ¿no? y yo, este, tenía ganas de, calar lo que era una crema depiladora, aquí está, eh, yo, este, me gusta quitarme el área del bigote, por eso yo creo que se me ve más prieto cada vez más, y me quito la, el vello que es aquí en esta área, bueno, seguí todas las recomendaciones, que están aquí en el sobre, eh, primero calé en una parte, eh, dejé lo que me dice allí, me lo quité, y todo perfecto, no pasó nada, bueno, ya después lavé mi cara, la lavé muy bien, la sequé, y apliqué la cremita, no les miento que como, ni, no se aventó ni el minuto, cuando empecé a sentir ardor, eh, me estaba quemando, corrí rápido a lavarme, y me echaba jabón y más me ardía, y me estaba lavando con bastante agua, y era peor, agarré un jabón, agarré otro y otro, y nada, al último agarré un jaboncito, que es de concha naca, y ese ya me quitó esa sensación, pero cuando me sequé, que agarré para secarme aquí, ay, no hubieran visto lo rojo que, que estaba, de hecho me había animado a grabarles, como había quedado, pero no manches, me quedé bien roja, bien roja, y todavía cuando, tenía la crema, agarré la toallita, que dicen que tienes que usar, y se me vino, un pedacito muy delgado, de piel de aquí, andaba toda roja, me ardía bastante la cara, dije, no la vuelvo a usar, bueno, eh, cuando pasó eso, me puse la crema, para que, tuviera hidratada, esa zona que me había quemado, eh, me ardió súper más, 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 luego me puse protector solar, fue cuando me puse protector solar, que para que se haya, no se me quemara con el sol, bueno, eh, fue una pésima idea, la verdad, fue peor, y con los días, me empezó a salir, esos granitos, y manchas, tengo manchas en mi cara, que gracias a esta, fumadita, me salieron, bueno, apenas ayer, eh, quise, eh, pues, quise calarla, en mi área de la axila, ahí, andaba yo, pero, me pasan las cosas, y no dejo de, de hacerlas, me puse en la parte de la axila, y me volvió a quemar, saben que, dije, para jamás, esta se va a la basura, y ahí la tengo, ahí la tengo, aquí la tengo, digo que se va a la basura, pero está nuevecita, nomás es algo ahí que usé, pero bueno, ya vi que no me queda, y, este, ok, por eso les digo, que estaba a punto de tirar, este protector, porque pensé, que era este, porque aquí dice, que no se aplique, en piel irritada, creí que era este, pero ya les digo, aprendí por las malas, que este no es, bueno, y de tanta plática, aquí yo tengo, eh, perfumería de Eduardo, son, eh, son así cositas, estos los usamos como para, cuando en la noche, que nos vamos ya a acostar a dormir, para subirnos a la cama, nos metemos a bañar, para quitarnos los sudados, o a veces uno cuando sale, este, hace bastante viento, y te llenas de polvo, bueno, en fin, nos, antes de meternos a dormir, nos enjuagamos, y ya nos ponemos loción, y esas son de Eduardo, eh, la única loción que yo tengo, es esta, ustedes van a decir, esta es una cajita de esmalte, bueno, yo como, eh, ando ahí, calando cosas nuevas, según, vi en YouTube, que, este, poner vaselina, con perfume, eh, y te lo aplicas, hueles muy, muy bien, todo el día, y ojo, esto si es cierto, esto si me funciona a mi, yo lo hice, tengo uno aquí, y uno en el baño, cuando termino de bañarme, me la aplico como crema, y pues huele rico, y en el día temprano, cuando me arreglo para llevar al niño a la escuela, me la aplico también, y pues, huele riquísimo, esta idea si funciona, así que la única loción que tengo, es esta vaselina, y, este, que más, esta base de maquillaje, tengo bastante con ella, eh, quiero ver la fecha de caucidad, pero no la encuentro, por ningún lado, yo creo que de vieja que está, ya hasta se aburró, pero por si, si no, mejor la vamos a tirar, al fin que ni la uso, pero ahorita vamos a ver, eh, aquí, tengo un primer, este primer también, ya es viejísimo, ya, este, rinde mucho, rinde bastante, pero, de hecho no tiene, de hecho ya es puro enjarre que tiene ahí, pero ahí lo tengo para último momento, estos también yo los tengo en mi página, y, este, les digo, no he hecho pedido ahorita en estos días, porque andábamos un poquito atrasados, mi fijador, ahorita con el tiempo de la calor, este, este fijador, huele tan, tan rico, huele exactamente a fresa, huele delicioso, este, algunas de ustedes no les ha de gustar el olor a fresas, verdad, pero a mí, me encanta en lo personal, ya se me va a decir adiós, porque ahorita en el tiempo de la calor, es cuando me echo más, así que, si se nos termina, ahí tenemos el de Farmacy, verdad, que tengo aquí también lo que es, eh, pues, el spray, cuando uno se arregla, se pone, pues, un poquito de spray, no, eh, tengo esta crema, esta crema me la regalaron, esta me la regaló mi hermana, ahí va a ver mi video, y va a decir, ingrata ni te la echabas, mejor no te la hubiera dado, pero, lo que pasa que estuve calando otras que yo tenía, y, ahorita, pues, como ya no tengo aquellas, ya voy a empezar a hacer, eh, a ponerme esta, pero, para serles sincera, tiene bastante, que mi hermana me la regaló, ella se encargó dos, una para ella, y la otra me la regaló, para mí, así que, vamos a empezar a utilizarla, y, pues, el vapurú, bit vapurú, no puede faltar, porque, pues, si se llega a enfermar Eduardo, aquí tenemos el bit vapurú, ¿verdad? Ay, me espantó, bueno, eh, vamos a ponerlas aquí, otra cosa que quiero surtir, es las brochas, ustedes saben que, pues, yo uso mucho el maquillaje, eh, aunque usar tanto maquillaje, no es bueno, también, depende del tipo de maquillaje, que uses, porque, hay unos inorgánicos, y así, bueno, luego les platico de eso, ¿verdad? Pero, las brochas en sí, ya no sirven, están igual que mi cabello, todo feo, opaco, y, sin brillo, miren, igual que mi cabello, hagan en cuenta, que aquí está mi pelo, y, las brochecitas, estas las usé ayer, que me fui, a lo que fue, el sagrado de corazón, y, pues, aquí están, mira, tengo lápiz, estos lápiz, en realidad, en sí, los lápiz negros, ya los dejé de usar, antes, cuando andaba de muchacha, cuando vivías, hacia que estaba soltera, usaba bastante el lápiz, ahorita ya, ahorita como que el lápiz negro, no se usa tanto aquí, y, hasta acá tengo más brochas, pero en sí, ya caducaron, mis, mis de estas ya caducaron, ya no, así que también necesito, eh, sufrir las brochas, esas esponjas también, ya están, para el perro, y, pero, son las únicas que estoy usando, y las tengo aquí, porque las voy a lavar, ¿qué se te ofrece, papi? ¿Nada? ¿No quieres almorzar? Ahí está tu plato servido, ¿Tiene sueño? Ok, espérame ya en la cama, y te vamos y nos acostamos, sí, lo que pasa es que Eduardo tiene sueño, se paró súper temprano, y yo también, nos paramos súper temprano, porque, lo que pasa es que, no sé si recuerdan, que les había dicho, que Lalo se me iba a ir a dormir, a un rancho, bueno, pues resulta que siempre no se fue, dijo que no, no se iba a ir a quedar, porque, no iba a estar a gusto, con el pendiente, de que nosotros dormimos aquí, solos, y pues, ustedes saben que, pues no hay ventanas ahorita, ni puertas, pero, me dijo que no, que no se iba a ir a quedar a dormir, por allá, pero que sí se iba a levantar temprano, se iba a quedar a dormir con nosotros, y se paró a las 4 de la mañana, entonces, desde las 4 de la mañana, andaba arreglando sus cosas, y, pues, prendiendo las luces, y haciendo este ruido, y haciendo el otro, ¿verdad? entonces, yo me paré, para ver si quería desayunar, me dijo que no, que iban a pasar a una tienda, y que iban a comprar cafés allá, que era muy temprano, y que no tenía hambre, bueno, dice, cuéstate, ahí se cuestan, y nos acostamos, pero, ya no pudimos dormir, se fue él, y nos quedamos, este, despiertos, ya me, me andaba quedando dormida, ya en eso, de las 6 y media, a 7, pero, no quise seguir dormida, porque, si me quedo dormida, quien sabe, a qué horas me iba a levantar, y me iba a atrasar, con los quehaceres, y así, yo si, me quedo dormida más tiempo, más me atraso, así que, por eso Eduardo tiene sueño, y son apenas horas, 10 de la mañana, y él tiene mucho sueño, entonces, ahorita me voy a ir a acostar con él, pero, quería aprovechar, grabar aquí un poquito, bueno, en el video, que les había mostrado, estos labiales, los tenía, en cajas regadas, tenía unos dos en una, otros dos en otras, y al final, en un video que les acaba de subir, los saqué, y los acomodé, así, en fila, pero, cada vez, que yo vengo a arreglarme, siempre hago un desorden, y siempre terminan, cayéndose, 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 entonces, me decidí a ponerlos en esta cajita, y aquí está, por esto, ahorita, no, no me hacen falta, ahorita, gracias a Dios, que tengo labiales, y, pues, a las paletas también, ustedes ya las han visto, les voy a mostrar, que, esta ya les había dicho en un video, que se me cayó, y se me cayó, y, pues, también se dio, en sujeta, la paleta, pero, está muy bonita, los tonos se ven muy bonitos, ahí está, y también, ok, esta, esta paleta, no me acuerdo, donde la compré, no me acuerdo, no, esta paleta, no me acuerdo, ni como llegó aquí en casa, para serles sinceras, ok, eh, esta paletita, también la tengo, estos son de, tonos cafés, vean, ok, ahí luego se ve, que uso, este, y este, estos, estos tonos, en la noche, la verdad, se ven, espectaculares, me encantan, vean, y, ahí se ven todos los dedos, porque, eh, para aplicármelo, uso al dedo, con broche no me gusta, porque con el dedito, pigmenta más, y, así está, vean, ahí está, y luego se ven los colores, que uso, y los que no vean, ok, y, esta es una paletita, de, como de contorno, este es para tapar, la rojez de la cara, o, algo así, manchitas caféses en la cara, viene que también, eh, como corrector, viene como, este, ¿cómo se dice? Eh, para contorno, y esas cosas, ¿no? Aquí viene estos, esta paletita, y ahí se ve claramente, cuál es el que más uso, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esta, y tengo una paletita, con tonos, eh, azules, esta paleta, para serles sinceras, solamente, una ocasión, la he usado, vean, está hermosa, y solamente, una vez, la usé, fue con un vestido azul, en una boda, de mi gran amiga, y, este, ahí fue cuando usé, esta paletita, pero, en sí, este color, luego se ve, que luce una vez, pero, hasta ahí, son puros, tonos, con brillitos, no sé si se alcanzan a ver, ahí los brillitos, pero, aquí, la tengo esta paletita, y también, les voy a mostrar, este, esta paletita, es, en tono, como, rosadito, rosas, y así, miren, aquí está, esta es la que usa más, esta sí, ya me la había terminado, ya estaba como esta, pero, eh, se me cayó, y se cayó, y se terminó de, pues, de quebrar, verdad, pero ya me la había terminado, así que no la sentí, no la sentí tanto, verdad, pero, vean, uso este tono, este, este lo uso para sellar, este también lo uso, miren, ahí luego se ven los colores, que yo estoy usando, y, aquí tenemos, estas lindas paletitas, y, en estas, este, la luz se subió arriba, de mi paleta, y le quebró, el espejo, vean, que por cierto, está todo manchado, y esta es una de mis favoritas, esta es la que más, más uso, bueno, en los días anteriores, porque ahorita ya estoy tratando, de usar las otras, para que se me, para que se me terminen, pues no se me echen a perder, vean, este ya me lo terminé, este lo uso, estos brillitos, no me animo, a usar estos brillitos, aún, pero vean, quedan, muy, muy bonitos, no me, no me animo, a usarlos, aún, creo que, ese tipo de maquillaje, aún no lo sé realizar, y aún, no me animo, a usarlos, verdad, pero bueno, así está, esta es, la paletita, nude, y aquí está, vamos a dejarlo aquí, y, en alguno de, en algún video anterior, no sé, alguno de ustedes, si lo vio, dije que estas bases, eran para Yuri, porque Yuri, su tono de piel, es blanca, así que, esos tan nuevecitos, yo me encargué, yo me compré uno, y Lalo, él, él me compró dos, y, esos dos, que Lalo me compró, no me quedó, el tono, y, y ya me dijo él, que puedo comprar, o sea, o sea, no es tanto que me dijo él, sino que ya había pensado, en comprarme, un tono más oscuro, y revuelvo, los dos tonos, pero, que tal si nomás, la ha hecho perder, o algo, y, están nuevecitas, prácticamente, están nuevas, vean, nomás se ve así vacía, porque, ya está sentada, toda abajo, pero están nuevecitas, vean, ahí la ando manchando, yo la ando manchando, de que la, nomás la ando agarrando, pero, vean, están nuevas, y, mejor se las llevo a Yuri, porque les digo, ahorita, quiero cambiar de marca, de estos maquillajes, voy a usar, pura, de la marca, que yo vendo, de Farmacy, para, usarlos, y ver, para promocionarlos, verdad, vean, esas son, se van Pantayuri, hablando de eso, bueno, ya luego, les platico de eso, también, también tengo esta paleta, esta paleta, también ya tengo bastante, con ella, vean, vean, usé este, 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 he usado, este, este, este azulito, estos tonos, yo nunca, creo que, nunca les he grabado, un video, de maquillaje, y de que, me pinto, uso estos colores, para pintarme, acá abajo, y se ven muy bonitos, entonces, aquí está, esta paletita, también, y, pues ya, esta paleta, uy, es vieja, esta paleta, yo creo que, no, y, a ver, si, esta paleta, ya tiene bastante, vean, yo creo que ya, esa, no la voy a usar, porque si, ya tiene mucho, mira, esta la encontré, este día, que la andaba sacando, y la encontré, pero, ya tiene bastante, no es bueno, eh, usar, las paletas, que ya tiene muchos, muchos meses, porque te puede hacer daño, te, o sea, las sombras, para las que saben, y para, o sea, para las personas que no saben, tener sombras, de hace mucho tiempo, caducadas, eh, les cae hongo, y ese hongo, le hace súper daño a tu piel, entonces, esta paletita, eh, la verdad, quedó casi, casi, miren, ya me la acabé, miren, una, dos, tres, al azul, aquí está, algunas creo que se me cayeron, sí, algunos se me cayeron, pero, este, se me cae, ¿saben por qué? Porque yo, este, no es tanto que se me caigan a mí, sino que yo tengo mis cosas acá, y ellos vienen, y agarran sus cosas, y pues, nunca tienen cuidado, y ahí le dan, su gran golpe, y ahí cae, entonces, no es tanto de que se me caigan a mí, ¿verdad? Y bueno, aquí les muestro las cremitas, que son para manos, ya también, ya, ya se están terminando, y pues, el pegamento de pestañas, el cual también yo tengo en mi página, les digo, ahí les voy a estar compartiendo el link, y pues nada, y acá arriba, a ver, esta cajita, otra cosa que también quiero hacer, yo soy muy fan de los aretitos, de las medallitas, y que de las pulseras, yo soy, tipo así, pero para ser sincera, soy de las que, me quito los aretes a veces, para estar acostada, o en la noche, y los dejo tantitos ahí, y ellos son los mismos que me andan tirando las cosas, al grado que ya no tengo nada, esta cajita la había usado para puro arete, o cadenita, y lo único que tengo tristemente, es mi cadena con la letra de Eduardo, y pues nada, también quiero ir a comprar paquetitos de aretes, que esos no están tan caros, pero a veces cuando no tienes, pues no tienes, es tan barato, están entre el paquetito a 10 pesos, a 8 pesos, a 15, a 20, pero les digo, a veces vas al mercado, y vas especialmente a hacer aquello, o por una u otra cosa, no terminas comprando tus cositas, verdad, es como que tienes que ir especialmente, a comprártelas tú, porque si vas a otra cosa, como que lo dejas, pa segundo término, no sé si les pasa a ustedes eso, pero a mí, en esta ocasión, sí, y esta cajita la uso para ligas, que por cierto, ya son las últimas también, esta comadra la vamos a dejar ahí, y vean, aquí en esta también, miren, vean, yo soy así, tipo así, vean, aquí está un labial, vean, aquí está un labial, aquí está una esponja, aquí está, una esta de, son este labiales, como tipo labial, no sé cómo se le dice eso, esas son unas cámaras, y aquí vean, es lo único, aretes que tengo, y creo están sin par, a ver, estos aretitos, los compré para la boda, que les había dicho, vean, y están bien bonitos, vean, a ver ahí, bueno, a mí sí me gustaron, la verdad, y estos me los regaló Lalo, están muy bonitos, pero sí pesan, no enfoca ahí muy bien, pero estos me los regaló Lalo, estos también, vean, es una mariposa con diamantes, y el diamante tiene vario color, y así, les digo, y así tengo cositas, les digo, si me hace falta ir, y vamos a esperar, a hacerlo, y ojalá que se nos haga pronto, ¿verdad? Así que, eso fue lo que yo, les compartí aquí, espero que les haya gustado, y este, pues nada, ¿verdad? Vamos a pasar a almorzar, ya tengo hambre, tengo sed, tengo calor, tengo sueño, tengo todo, menos, y si hoy sí, menos dinero, pero, pero ya, este, vamos a pasar a eso, y este, recuerden que les voy a dejar aquí, un pedacito del, este, del desfile que grabé, no es desfile como tal, solamente son unos caballos ahí pasando, ¿verdad? Así que ahí se los voy a dejar, y me voy a despedir de ustedes, espero que les haya gustado mi video, ¿verdad? Y si no, pues yo lo comprendo, porque es un poquito diferente a los demás, bueno, vamos a terminarlo, y yo me voy a despedir, así que deseo que se cuiden mucho, Dios me las proteja, ¿verdad? Y, este, buena suerte para todo, porque ante todo la necesitamos, ¿verdad? Así que, adiós, adiós, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!